Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Viernes 4 de junio, voy a esperar a que se empiecen a conectar por ahí, voy a dar unos minutitos rapidito. Quiero hacer este live bastante breve. Según las estadísticas dicen que mientras más te tardes en el live, más te pueden ver, pero igual, como ustedes saben que a nosotros nos tienen el shadow band, nos tienen el bloqueo de sombras, es bien difícil que nos vean y es muy difícil que alcancemos esas cifras que alcanzábamos antes cuando nos miraban, pero no importa, aquí estamos. Gracias, Rose is Gone, te agradecería por favor que compartan este video. Hoy voy a hablar de nuestros presos políticos. Estoy haciendo este video porque me lo pidieron que lo hicieran desde adentro, desde Nicaragua. Algunos familiares de nuestros presos políticos me pidieron que denunciara lo que está pasando y que les dejara saber lo que acontece con nuestros hermanos que están siendo prácticamente olvidados por los politiqueros de Nicaragua, utilizándolos prácticamente, el régimen y ellos, y muchos de sus familiares también, en algunos casos, también los tienen abandonados. Lo estoy hablando con conocimiento de causa. Algunos familiares de los presos políticos que están en Tipitapa, en La Modelo, se reunieron, creo que fue este pasado lunes, para pedir justicia por ellos, para pedir su liberación, para que sepan que están pendientes de ellos. Estos presos políticos que se encuentran específicamente en La Modelo, están ahora haciendo desobediencia cívica y pacífica. Están haciendo desobediencia cívica en la cárcel, ya que a ellos les detienen lo que les llaman sus chupetas, no les dejan pasar sus alimentos. Y para hacer creer a la comunidad internacional y a todo el mundo que los están tratando bien, les toman fotos cuando les están dando las chupetas, pero no se los están dando. Entonces, ellos ahora están haciendo desobediencia, que no están aceptando que les den esas chupetas las tres veces al día. Ellos lo que están haciendo es resistiendo a no tomar esas chupetas, porque es una manera que tienen ellos de hacer resistencia, de rebelarse, para que no los humillen tanto. Muchos de estos presos políticos están enfermos. Algunos han tenido síntomas de COVID. Los alimentos, cuando se los llevan la familia o no se los dan, o les dan lo que quieren, los tratan muy mal, los menosprecian. Entonces, yo creo que es bien importante que sepamos que lo que están viviendo nuestros presos políticos es terrible, pero sin embargo, ellos desde adentro tienen el coraje y el valor para resistir y para estar en resistencia y para tratar de que se les tome en cuenta lo que ellos están haciendo. O sea, el esfuerzo que están haciendo nuestros presos políticos adentro, por estar en resistencia de sus verdugos, o sea, es realmente de admirarse y es de respeto. Entonces, ¿por qué estoy denunciando esto? Porque estos familiares que fueron afuera de las instalaciones de la modelo enviaron la información a todos los medios de comunicación de Nicaragua. Los medios de comunicación de Nicaragua, la gran mayoría les dijo que iban a estar allá a las 7 y 30 de la mañana y el único medio que llegó fue Miguel Mora de 100% Noticias. Entonces, yo les pido a los medios de comunicación que si algunos están bajo el pago, por ejemplo, de la lensa cívica, del COSEP, entiendo que tienen que vivir, pero entiendan que nuestros presos políticos merecen atención y merecen respeto y merecen la cobertura de cualquier cosa que sus familiares hagan. Entonces, el único medio que llegó fue el 100% Noticias, que no soy gran fanática de 100% Noticias, porque ellos tampoco cubren a los divisionistas, a nosotros, pero no importa. Aquí estamos gritando por los presos políticos y ninguno llegó más que Miguel Mora. Entonces, inclusive, se les pidió a familiares de otros presos políticos que llegaran y no quisieron llegar simplemente. Entonces, sabemos que la vida tiene que continuar, sabemos que tienen que trabajar para subsistir, porque tal vez las cabezas de la familia están presos, pero también es importante que la familia se siga manifestando y gritando por sus presos políticos. No pueden los familiares ignorar a sus presos políticos. Algunos de los familiares dicen que están asediados, que hay gente ahí afuera. Mentiras, no tenían nadie ahí en sus alrededores. Simplemente mejor sean honestos y digan, no queremos ir o no podemos ir, porque o no tenemos dinero o no estamos en las condiciones o simplemente no nos da la gana. Pero no abandonen a los presos políticos. No los abandonen, no los podemos abandonar. Los presos políticos están ahí porque lucharon por Nicaragua. Entonces, no los podemos abandonar. Yo creo que sería bien injusto abandonar a nuestros presos políticos en estos momentos, empezando por sus familiares. A mí, como yo les digo algo, ustedes saben que a mí hay mucha gente que no me quiere porque yo hablo las cosas a como yo las creo. Me importa muy poco si no les gusta o no, pero esa soy yo. Entonces, como yo les vuelvo a repetir, yo aquí no estoy para ser amigos. No, yo aquí estoy para tratar de concientizar. Y sí, lo estoy haciendo de un celular porque este es mi arma, el celular. Este es mi arma, esto es lo que yo hago. Y las otras cosas que hago, que no se las voy a decir, porque son cosas que uno las hace y que tal vez se tienen que quedar guardadas para que las personas malas no vayan a parar lo que uno está tratando de hacer. Entonces, hago llamado a todos los canales de televisión, a todas las estaciones de radio que por favor estén atentos a lo que están haciendo nuestros presos políticos. Nuestros presos políticos van a seguir en resistencia. Este es un mensaje directamente que viene desde adentro de nuestros presos políticos. Ellos van a seguir en resistencia. Ellos van a seguir en las maneras posibles protestando dentro de la cárcel por sus derechos y por su libertad. Entonces, los familiares y el pueblo de Nicaragua, por los que ellos están ahí presos, por favor no los dejen solos. No dejen solos a los presos políticos, a los candidatos, a los precandidatos. No dejen solos a los presos políticos. Se les avisó a todos, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, se les avisó a todos y cada uno de los precandidatos presidenciales y ninguno fue, el único que fue, fue Miguel Mora. Entonces, señores, quieren hacer política, lo primero que tienen que hacer es velar por qué esos presos políticos salgan, es velar por qué esos presos políticos estén bien, es velar por qué antes de cualquier elección esos presos políticos salgan. Entonces, hagan las cosas bien. ¿Por qué le vuelo penca yo? ¿Por qué lo vivo criticando? ¿Por qué le...? ¿Por qué...? Bueno, no son críticas. Honestamente, yo creo que son observaciones que tal vez se escuchen como críticas, porque hay veces las hago enojadas. Pero, ¿cómo no me voy a enojar? Yo me pondría en el lugar de ser una hermana, de ser una hija o de ser una esposa de un preso político y ver todas las estupideces que están haciendo estos señores precandidatos. Ahora, yo no tengo nada en contra de la señora Cristiana Chamorro. Me parece muy terrible lo que le están haciendo. Claro que sí. Pero, ¿saben una cosa? A mí no me insulten, y mucho menos insulten la memoria de nuestros muertos, de los lisiados, de los exiliados, con decir que Nicaragua salga a la calle por Cristiana Chamorro. Por caridad de Dios, despierten. Nicaragua tiene que salir a las calles por cada uno de ustedes, empezando por los de su familia. Nicaragua debe de salir a las calles por los presos políticos, por los asesinados, por los lisiados y por los exiliados. Por eso debe salir Nicaragua. Pero no va a salir porque a Cristiana Chamorro se la llevaron a su casa presa en el cuarto. Por favor, Nicaragua deja de estar haciendo caudillos. Nicaragua despierta. Y yo, de verdad, que yo no tengo nada en contra de la señora, pero me molesta y me hierve la sangre ese caudillismo. Es hacer a las personas Dioses. Nadie, nadie, una sola persona no va a liberar a Nicaragua. Somos todos en conjunto. Y tenemos que entender que sí nos debemos de unir todos, pero en unidad sin complicidad. Es bien importante que entendamos eso. Yo estoy de acuerdo en la unidad, pero en una unidad sin complicidad. Entonces, Nicaragua, por caridad de Dios, yo sé que las bases, yo sé que el pueblo está claro en todo, pero aquí le estoy hablando a las cúpulas. Pongan las prioridades en donde deben estar. A ver, ahora están haciendo tanto alarde de que tienen a la chamorro metida en su casa porque no han hecho ese alarde cuando van y se ponen todos esos piricuacos paramilitares afuera de la casa de Lenisa la Blanca, a la casa de este abogado que no me recuerdo el nombre ahorita, a la casa de don Freddy Navas. A ver, ¿por qué no han pedido que Nicaragua salga a marchar por ellos? Que han sido presos políticos. O sea, por favor, las prioridades deben de estar en donde deben de estar. Entonces, ahora, que yo estoy aquí en Estados Unidos, yo digo, sí, señores, yo soy ciudadana americana, criada en este país, criada en una democracia, vivo bien, gracias a Dios, estoy feliz, pero soy nicaragüense, amo a mi país y quiero que mi país esté bien, ¿ok? Entonces, me critican porque yo hablo desde un celular. Miren, yo les puedo decir una cosa y se los voy a asegurar, que si yo hubiese sido criada en Nicaragua y que si yo estuviera en Nicaragua, probablemente yo estuviera presa o muerta, porque de que no me les callo, no me les callo y que les digo y que hago y que si tengo que agarrar un morterro, un fusil, lo que tengo, lo hubiera agarrado, ¿ok? Eso se los puedo decir. Y sé que hay muchas mujeres en Nicaragua que son muy valientes y que dirigen muchas cosas en Nicaragua. Entonces, yo hubiera sido una de esas mujeres. Probablemente muerta, presa o desaparecida o metida en alguna cárcel clandestina. Así estuviera yo ahorita en Nicaragua. Y eso se los digo porque sé, porque sé lo que soy yo, porque sé la clase de persona que soy yo. Pero, entonces, lo único que yo puedo hacer de aquí es hacerlo de esta manera. Y de la manera tal vez diplomática que se hace con congresistas, etcétera, etcétera. Pero esta es la única manera que tengo yo para llegarle al pueblo de Nicaragua. A pesar de que me tienen bloqueada, como el shadow ban, pero es la única manera. Entonces, si a algunos no les gusta cómo yo lo hago, cómo yo lo digo, sálganse de mi Facebook, no me vean, no me escuchen, no me digan nada. Porque nada de lo que ustedes me digan me va a hacer cambiar de opinión porque yo soy una mujer que pienso de una manera y a mí nadie me lava el coco. A mí nadie me lava el coco, nadie me lava el cerebro porque ya tengo mis añitos, ya tengo mis millas y yo veo, observo y entonces ahí es como yo actúo. Entonces, vamos a poner las prioridades a como deben de ser. Si vamos a salir a las calles, que salgamos a las calles por algo que verdaderamente valga la pena. Que en este caso son nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros exiliados, nuestros lesionados y nuestros presos políticos que tenemos que seguir luchando por ellos. Entonces, esto para mí es una denuncia que estoy haciendo y estoy hablando de parte de los familiares de los presos políticos que me han dado, algunos, no todos, que me han dado la autoridad para hacerlo. Así es que, por favor, que Nicaragua, vamos a suponer que fueras tú, que fuera un pariente tuyo, que fuera un, o sea, ¿qué estarías haciendo? No estuvieras en tu casa sentado, ¿verdad? Esperando a que Ortega y todos sus cómplices decidan lo que va a pasar. Tenemos, estaba leyendo ahorita un escrito de Jorge. Me parece que él tiene unos, a él le dicen comando. Me encantan los escritos, cómo él habla, cómo él describe. Y algo muy importante que dijo en ese escrito, que la comunidad internacional podrá hacer ciertas cosas. Pero que realmente de donde tiene que venir el cambio y de donde van a salir las cosas, tiene que ser desde Nicaragua, desde adentro. Nicaragua tiene que tomar la decisión para que Nicaragua pueda ser libre. Y yo sé que en Nicaragua está el deseo, que el pueblo lo quiere. Entonces, al pueblo bendito y amado de mi país, Nicaragua, por favor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Ahí se ponen de moralistas en Facebook a decirme, ay, ¿cómo es posible que pidas eso? ¿De qué lado estás? Miren, si hay una cosa que detesto, que detesto de mi cultura, es esa doble moral. Ay, qué barbaridad, ¿cómo haces esto? Ay, qué barbaridad. Pero por detrás son tremendos, horripilantes personas. Entonces, yo no soy así. Lo que ven es lo que reciben. Aquí, lo que está aquí es lo que te voy a dar enojada, alegre, triste. Es lo que vas a ver. Si estoy triste, estoy triste, lloro. Si estoy alegre, río. Si estoy arrecha, encachimbada, estoy encachimbada. Y eso es lo que van a ver. Pero esa gente que, ay, qué barbaridad, que se están persinando y que están haciendo cosas, son lo peor. Y esa doble moral que existe en Nicaragua no la soporto. Entonces, a mí no me vengan a mi Facebook, en mi página, a estarme poniendo, ay, qué barbaridad. Barbaridad es lo que están haciendo los políticos en Nicaragua, engañando al pueblo. Esa es una barbaridad. Esa es una barbaridad. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a pensar en el centro de Nicaragua. Vamos a hacer nuestro centro en Nicaragua. Es lo que he venido diciendo yo desde hace ya tres años. Nicaragua debe ser nuestro centro, no el dinero, no el poder, no la ambición política. Así es que nada, esto es una denuncia que estoy haciendo. Estoy exponiendo a la clase política de Nicaragua. Estoy exponiendo a algunos de los familiares de los presos políticos. Porque, miren, yo les voy a decir una cosa. ¿De qué ganamos con cubrir lo malo que está haciendo la oposición o con lo malo que están haciendo los familiares de los presos políticos? ¿Que se ría el comandante? Pues que se ría. Pero realmente no podemos seguir tapando las cosas en Nicaragua, porque por eso estamos como estamos. Porque todo lo quieren cubrir. Porque todo lo quieren ponerle un parchecito nada más. Y no lo quieren curar desde adentro, desde la raíz. Entonces, para poder curar las cosas, miren, hay que hacer hoyos, hay que hacer hoyos, hay que indagar. Ok, y hay que sacar todo lo podrido. Y hay que darlo a relucir. ¿Para qué? Para que pueda haber un verdadero cambio. Pero si no lo hacemos, entonces alguien tiene que hacer, ¿verdad? Alguien tiene que hacer la mala de la película o el malo de la película. Y saben que no me importa. Puedo ser yo. Porque vuelvo y les repito. Yo vivo en este país. Yo no voy a ir a vivir a Nicaragua. Por la única razón que yo me metí en esta lucha fue porque vi niños morir, adolescentes morir, adultos. Porque es que somos seres humanos. No da miedo. Pero créanme que cuando yo veo, si ya ve esto no funciona y no da para nada, me voy a meter a seguir cuidando animalitos, a ayudar a la niñez. Que yo creo que eso es lo que me queda. Pero hasta el momento tenemos esperanza en Nicaragua. Estos meses son cruciales. Estos meses son cruciales y debemos de estar atentos y debemos de estar pendientes de lo que acontece. Y no nos debemos dejar de engañar. Así es que nada. Creo que no se me quedó, creo que no se me quedó nada en el tintero. Y ya saben ustedes que cuando me apasiono y me enojo, pues hablo así. Pero como les digo, esa soy yo. Esa soy yo. Así es que nada. A seguir luchando por nuestros procesos políticos. Ellos van a seguir, como les digo, ellos van a seguir en resistencia hasta donde más puedan. O sea, les pido a los medios de comunicación que vayan, que indaguen y que pregunten por la salud de estos presos políticos. Que vayan e indaguen y que digan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están, cómo los tratan. Vayan, investiguen. O sea, traten de hacer lo que puedan. Entiendo que el periodismo de Nicaragua está siendo asediado. Pero yo creo que irse a parar afuera, como se fueron a parar 50.000 periodistas a la casa de Cristiana Chamorro. Entonces, 50.000 se pueden ir a parar ahí también a las cárceles. No creen ustedes, para preguntar por nuestros presos políticos. Para preguntar por las personas que realmente están dando todo por Nicaragua. Entonces, ese es mi mensaje, por favor. Nada. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Vamos, déjenme antes de despedirme leer un momentito los comentarios. 14 años con el mismo gobierno y con el mismo gobernante de 74 años débil y desactualizado. Que quiere caminar las nuevas generaciones. Votemos nomás, orteguismo. Que votemos nada. En Nicaragua no se pueden hacer elecciones en las condiciones en que estamos. Daniel Ortega, todo. Miren, yo no entiendo cómo pueden pedir elecciones con un genocida. Porque ustedes saben lo que van a hacer, ¿verdad? Ustedes van a legitimizar a Daniel Ortega. Porque obvio que él va a ganar. Porque lo va a forzar de una u otra manera. O sea, ni que toda la oposición se una en Nicaragua. Todos juntos, pero no revueltos. Pero ni que todos se unan. Van a ganar porque Daniel Ortega lo tiene manipulado todo. Si no es a punta de bala, es a punta de fraude. Entonces, no lo han entendido, ¿verdad? O sea, ¿qué parte no han entendido? Miren todo lo que les está haciendo ahorita a la chamorro. A todos los que supuestamente son adversarios a él. Y van a hacer cosas peores. Van a hacer cosas peores. No podemos crear división porque algunos critican a Cristiana. Mira, es que yo no critico a Cristiana. Yo no sé ni quiénes ni me interesan. Ustedes saben que para mí no hay ninguno. Pero bueno, desafortunadamente, crear división. ¿Cuál división? Si la oposición ni siquiera está unida. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué están hablando? Debería de haber unidad, es cierto. Y qué bonito. Y qué bueno que la llamen. Entiendo todo eso. Pero ustedes saben que aunque haya unidad, no va a pasar nada. Daniel Ortega, como dijo en el escrito Jorge. Vayan a ver a Jorge Estrada. No van a permitir que entre ni la comunidad internacional a observar. No van a permitir que hayan elecciones libres ni transparentes. No va a pasar. Nicaragua despierta. No va a pasar. Y sí se pueden hacer cosas diplomáticamente para sacar a Daniel Ortega. Claro que se pueden hacer. Lo que pasa es que los politiqueros no se las dicen. Pero sí se pueden hacer. Entonces, porque también los critican por eso, ¿no? Ahora, eso es lo que iba a decir antes de despedirme. ¿Por qué no le dicen a Cristiana Chamorro, todo lo que le apoyan, todos los que le idolatran, porque ella es la salvadora supuestamente de Nicaragua, que pida un paro nacional indefinido? Vayan, díganle a Cristiana Chamorro que pida un paro nacional indefinido. Vayan, díganle a los ungidos. Vayan, díganle al COSEP que pidan un paro nacional indefinido para que saquemos al Muclín. Que lo pidan ya, ayer. Para ayer era eso. A ver. Entonces, no, este, miren, aquí no es crear divisa. A este, a Óscar Antonio Bonilla, a este señor. Ese era el otro señor que quería mencionar. ¿Por qué no han pedido marchas para que, cuando van y asedian al abogado Óscar Antonio Bonilla, para que Nicaragua marche? O sea, estos son los ciudadanos de a pie. Por eso debemos de pelear. No por los que tienen y que están cómodamente en sus casitas presos. Otro, don Freddy Navas, que lo tienen también en su casa, que el señor no puede ni salir de ahí. Lenicia la Blanca, ya se lo dije. Y como ellos hay un montón. Y no vamos a hablar de todos los muchachos que están saliendo de Nicaragua. La cantidad de muchachos y muchachas que están saliendo perseguidos porque no los dejan vivir. Entonces, Nicaragua, por favor, esto no es que crear división. No es crear división. Al contrario, yo creo que esto es hablarles para que despertemos, para que dejemos ese letardo, para que dejemos ese caudillismo. No, 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 por caridad de Dios. No más, no más. Cristiana Chamorro podrá ser una buena mujer, podrá ser una persona de buenos principios, pero Cristiana Chamorro no es la salvadora de Nicaragua. Ni Medardo Mairena, ni Félix Maradiaga, ni George Enríquez, ni Miguel Mora, ni Fleites, no me acuerdo el nombre, pero ninguno de esos, ninguno, ninguno. Porque desgraciadamente, con Daniel Ortega, ahí, ninguno va a ganar. Y el que gane, lo deja Ortega ahí. Y ese va a ser de seguro Arturo Cruz. ¿Saben por qué? A mí, hace un año y medio, me dejaron saber, yo no sabía quién era Arturo Cruz. Vanessa, se va, Daniel Ortega va a controlar quiénes son los que van a correr para presidente contra él. Y el nombre que se nos está dando es Arturo Cruz. Yo no sabía ni quién era ese hombre. Nunca en mi vida, nunca en mi vida había escuchado el nombre de esta persona. Lo que a mí se me dijo, de una fuente muy, muy confiable, es que este hombre venía puesto por Daniel Ortega. Ahora, la fuente que lo agarró, mi fuente, de la fuente que lo agarró, no sé, yo hablo por mi fuente, mi fuente creíble. Muy, pero muy creíble, porque no solo eso me ha dicho, me ha dicho muchas cosas que han salido ciertas. Entonces, Arturo Cruz es el candidato de Daniel Ortega. Si gana Arturo Cruz, ya sabemos que quién va a estar gobernando desde abajo es Daniel Ortega. Va a ser la única manera que gane alguien de la supuesta oposición. Entonces, Nicaragua despierta, Nicaragua despierta, tenemos que despertar. Así es, fíjense que Oscar Antonio Bonilla me comentaba, me mandó en privado, que él había sido secuestrado, lo tuvieron ocho horas, preso, sin ningún tipo de orden de captura, de acusación, y lo tuvieron ahí. O sea, solo por ser opositor. Entonces, él me lo había comentado ya. Hay cosas que a mí me mandan que ustedes saben que yo ya no tengo mucho tiempo para hacer los live, porque tengo mis compromisos con mi familia y con mi trabajo, pero cuando es necesario lo hago. Y hay mucha, me mandan mucha información, muchas cosas, pero cuando no tengo tiempo de verificarla, para que después no me digan que solamente estoy poniendo cosas por ponerla, porque me he equivocado en muchas ocasiones, ¿verdad? Que he puesto videos y que tal vez no ha sido el video de Nicaragua. Entonces, no quiero que pase eso. Entonces, ahora estoy un poquito más y no puedo llegar muchas veces a averiguar ni nada. Entonces, prefiero no ponerlo y prefiero no decir nada. Pero miren, ya el caballero lo está diciendo y viene de la boca de él. Entonces, sí, lo secuestraron. Entonces, como les digo, Nicaragua es un país que está secuestrado. Ahí están los indiferentes, correcto, está bien, pero cuando a esos indiferentes les toque vivir otra vez como en los 80 o peor ahí se van a lamentar. Pero lo que decía Jorge en su escrito era que lo que tiene que pasar, acontecer en Nicaragua debe de venir por los nicaragüenses. Que Nicaragua desde adentro, desde adentro tiene que venir el cambio. Entonces, tienen que organizarse, tienen que sacar las agallas que siempre ha tenido el pueblo nicaragüense para poder sacar a Daniel Ortega desde adentro. Así es que nada, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, pero no me gusta cuando criticamos y decir que no se puede. No, no, claro que se puede. Ah, bueno, mira, honestamente entiendo tu punto, Daniel, que digas que pensamos que no se puede cuando probablemente sí se puede, pues me demuestren que se puede. Ese día yo me voy a disculpar y se los he dicho, pero todos me están votando la transmisión otra vez. Recuerden cómo me sacan de las transmisiones los troles, me imagino que son, no sé, pero bueno, voy a terminar. Entiendo tu punto, entiendo tu punto, pero desafortunadamente todo lo que he visto venir desde hace ya tres años no indica que por esa vía pueda haber un cambio. Así es que espero estar equivocada, como le he dicho siempre, porque si estoy equivocada ustedes saben que yo me voy a disculpar y ojalá quisiera estar equivocada, pero no lo creo. Bueno, nada, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, lo voy a leer y que viva Nicaragua libre. Chao. Libertad para todos y cada uno de nuestros presos políticos. Nicaragua deja de ser indiferente a los que están indiferentes. Chao.